Amor es vida, vida es alegría Quien nunca movió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Quien nunca movió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres estoy cantando hoy Este es el día que hizo el Señor Alegres estoy cantando hoy Este es el día que hizo el Señor Hola teleamigo, la Eucaristía de hoy viernes 23 de junio Por el eterno descanso Dernán García Piedraíta, mi papá Joan Andrés Londoño Barón José Macías Sánchez Melba de Jesús Galvis Gustavo Arias Molano María Ercilia Flores Gloria Madero Teresa Granados Melo Virginia Casas Molina Claudia Rocío Díaz Toro Alberto de Jesús Arenas Osorio María Inés Osorio Abelardo Bran Serrano Carlos Cardona Mera Antonio Gutiérrez Berta Banegas de Velázquez Rafael Medina Leal Ricardo Muñoz Hilda María Banegas de Muñoz Miriam Carvajal de Medina Ana y Amparo Barrientos Constanza Monroy Fray Juan de Jesús Anaya Por el cumpleaños de Tina y Escobar Susi Burbano Lola Castillo de Moncayo Aidel Andazábal Carlos Granados Benilda Niño María Victoria Arabia Víctor Manuel Leguizamón Díaz Óscar Alberto Y Albeiro Márquez Cardona Por la salud de Senelia Gómez Josué Figueroa Luz Jaime Luz Helena Y Antonio García Joaquín Góngora Virginia Muñoz Claudia Ángel Ana Teresa Avendaño Alejandra La Milla Rocío Chávez de Rojas Zoraida Portilla Pérez Gladys de González E hijos Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con humildad pidamos perdón por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos a la paz, Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecado, ten piedad Y de mí, Cristo apiado a fe Contra ti, yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Oh Dios, en cuya disposición la familia tiene su firme fundamento Acoge compasivo las oraciones de tus siervos Y haz que siguiendo los ejemplos de las virtudes domésticas De la Sagrada Familia de tu Unigénito Y la sumisión de su caridad Podamos disfrutar de los premios eternos en las alegrías de tu casa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, son tantos los que presumen de títulos humanos Que también yo voy a presumir Pues si otros se dan importancia Hablo disparatando Voy a dármela yo también Que son hebreos También yo Que son linaje de Israel También yo Que son descendientes de Abraham También yo Que sirven a Cristo Voy a decir un disparate Mucho más yo Les gano en fatigas Les gano en cárceles No digamos en palizas y en peligros de muerte Muchísimos Los judíos que me han azotado cinco veces Con los cuarenta golpes menos uno Tres veces he sido apaleado Una vez me han apedreado He tenido tres naufragios Y pasé una noche Y un día en el agua Cuantos viajes a pie Con peligros de ríos Con peligros de bandoleros Peligros entre mi gente Peligros entre gentiles Peligros en la ciudad Peligros en despoblado Peligros en el mar Peligros en los falsos hermanos Muerto de cansancio Sin dormir muchas noches Con hambre y sed A menudo en ayunas Con frío y sin ropa Y aparte de todo lo demás La carga de cada día La preocupación por todos Por todas las iglesias ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre? Si hay que presumir Presumiré de lo que muestra mi debilidad Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor libra a los justos De sus angustias El Señor libra a los justos De sus angustias Bendigo al Señor en todo momento Su alianza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen Y se alegren Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor Y me respondió Me libró de todas mis angustias El Señor libra a los justos De sus angustias Contempladlo Y quedaréis radiantes Vuestro rostro No se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva de sus angustias Los justos de sus angustias Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No atesoreis tesoros en la tierra Donde la polilla y la carcoma Los robin Donde los ladrones abren boquetes Y los roban Atesorad tesoros en el cielo Donde no hay polilla Ni carcoma Que se los coman Ni ladrones que abran boquetes Y roben Porque donde está tu tesoro Allí estará también tu corazón La lámpara del cuerpo es el ojo Y si tu ojo está sano Tu cuerpo entero tendrá luz Si tu ojo está enfermo Tu cuerpo entero estará a oscuras Y si la única luz que tienes está oscura ¿Cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor El mundo de hoy Lo mueven las finanzas La economía Las inversiones El precio del dólar La subida o la bajada De las acciones Y la mayor parte de las personas Viven en función de esos detalles Donde puedo poner el dinero Donde puede haber mejor rendimiento Ya Jesús hablaba de estos problemas Y nos coloca un tema Respecto al rendimiento De los tesoros Todos guardamos tesoros Mire cada uno su escaparate O su clóser Y este vestido Estos aretes Este anillo Todo tiene una razón De ser una explicación Y muchas de nuestras cosas Son tesoros ¿Por qué? Porque nos están hablando Nos están produciendo emoción Recuerdos Nos hacen De pronto Hasta vibrar el corazón Encontrar Un esfero Con el cual Mi papá Hacía los cheques Y O encontrar El pisacorbatas Del abuelo Tesoros Y se guardan Pero también Están expuestos A ser robados Una inundación Un incendio Unos ladrones Pero Jesús en el evangelio Hace una Trascendencia Y nos coloca Un Un tema De mayor Significación Allí donde está Tu tesoro Allí también Estará tu corazón Y entonces Si nosotros Somos para la tierra Nuestro tesoro Estará en los bancos Si nosotros Somos para el cielo Nuestro tesoro Estará allá Y acá en la tierra En los bancos Se pueden quebrar Y se puede perder El tesoro En el cielo No hay ladrones No hay orín No hay nada Que carcoma Precisamente El tesoro Entonces Tengamos presente La invitación De hoy Acumular Tesoros En el cielo San Pablo Nos hace Otra reflexión Respecto A los títulos Que a veces Nosotros Cargamos Yo soy hebreo Yo también Soy israelita Yo también Soy descendiente De Abraham Yo también Soy ciudadano romano Yo también Seguidor de Cristo Yo más que todos Ese es el orgullo De San Pablo Pero por eso mismo Ha sufrido Y ha sufrido Naufragios Azotes Pedreas Asaltos Un día Y una noche Entre el agua Un naufragio En fin Tantos sufrimientos Cuarenta azotes Menos uno Bueno ¿Tiene algo De qué Enorgullecerse? Sí De sufrir Todo por Cristo Pasar toda dificultad Todo problema Tener títulos Pero El título Más importante Es ser Seguidor de Cristo Así entonces San Pablo Nos da Una lección Que Puede haber Títulos Puede haber Sufrimientos Puede haber Honores Pero Lo más importante Es Utilizo una palabra De él Ser esclavo De Cristo Jesús Ahí está El orgullo Pertenecerle A él Soy De Cristo Que verdad Esta reflexión Sobre los Tesoros Sobre la dignidad Del ser Nos ayuda a pensar Que La mejor inversión Está en el cielo Para poder decir Allí donde está Tu tesoro Está también Tu corazón Y el mejor título Ser cristiano Ser de Cristo Como San Pablo Amén 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 Te doy lo más fresco Del ruto de mi estación Te doy lo más fresco Lo que hay en mi corazón Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida La ofrezco Toda mi vida La ofrezco A ti Jesús Jesús Orada hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te ofrezco Te ofrecemos Señor Este sacrificio de reconciliación Y te pedimos humildemente Que consolides a nuestras familias En tu paz y en tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Darte gracias Y cantarte un himno De gloria y de alabanza Señor Padre De infinita bondad Porque has reunido Por medio del Evangelio De tu Hijo A hombres de todo pueblo Lengua y nación En una única iglesia Y por ella Vivificada Por la fuerza De tu Espíritu No dejas de Congregarlas A todos los hombres En la unidad Ella manifiesta La alianza De tu amor Se ofrece Ofrece incesantemente La gozosa esperanza Del reino Y resplandece Como signo De tu fidelidad Que nos prometiste Para siempre En Jesucristo Señor nuestro Por eso Con todas las potestades Del cielo Con toda la iglesia Te aclamamos En la tierra Diciendo A una sola voz Santo 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 El Señor El cielo Y la tierra Están llenos De ti Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Cantemos Cantemos A Dios Cantemos Bendito Es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Jesús para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con Santa María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires. Y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que ayudes y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con y con ustedes. Un saludo de paz para todos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Usted y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Ya no eres mal y brillo, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo contra un largo bondad, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Comunión espiritual, Jesús mío. Creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos, Padre Clementísimo, que nos renuevas con estos sacramentos celestiales, concédenos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia de tu Unigénito, para que después de las pruebas de esta vida, podamos disfrutar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en paz. De nuestra iglesia. Amén. 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 Ave María, Ave María, Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María